El ministro de Educación, Fander Falcone, afirmó que el Gobierno Nacional hace los esfuerzos necesarios para cumplir con el pago de compensaciones a los maestros jubilados. Por otro lado, aseguró que su cartera de Estado busca cubrir el déficit de maestros que sufre el sistema educativo desde hace varios años y que cada vez esa brecha se hace más corta. El secretario de Estado afirmó que su ministerio busca disminuir el déficit de maestros existente en el país desde hace varios años. Nosotros tenemos un déficit histórico de profesores en el país, esto hay que generar con más inversión en docentes, pero también a la vez nosotros hemos generado un conjunto de contrataciones para este nuevo año lectivo. Tenemos casi 1.500 contrataciones de profesores en este año lectivo en todo el país, hemos contratado 3.200 profesores para la oferta extraordinaria del programa Todos ABC, que es uno de los programas más importantes que tiene el país. Va a tener que hacer inversiones en los próximos años en materia docente, pero hemos ido cerrando la brecha ostensiblemente en este año. Del mismo modo, se está afrontando la deuda con los maestros jubilados. Hay que recordar que cuando llegamos al Ministerio de Educación, había una deuda cercana en todo el sector social, cercana a los 1.200 millones de dólares que dejó acumulado el gobierno anterior, la administración anterior. El gobierno del presidente Lenín Moreno, con mucha responsabilidad, ha efectuado los pagos a los jubilados, se han efectuado cerca de 600 millones de dólares ya en este momento, de pagos a todos los jubilados, casi el 80% corresponden al Ministerio de Educación. Hay todavía procesos impagos, pero el presidente de la República ha ofrecido ir supliendo estos pagos a medida que vaya mejorando la liquidez fiscal. El ministro de Educación, Fander Falconi, visitó Cuenca en el marco de la campaña Yoleo, que busca incentivar el hábito de la lectura entre los estudiantes. Sandra Vélez, Telerama Noticias.